De soñar ya me cansé, nada hice en mi letargo Mi dolor fue más que amargo y me amo a mi ser A mi alrededor yo vi, a las que en silencio amaba Para otros entregabas, pareciendo que vi Ellas burlar se querían, pero solo me mataban Me notaba al despertar, que seguía como ayer Solo abstracta esa mujer, que amor me podía dar Y tan triste situación, parecía sin final Y hasta ya llegué a creer, que ese era mi destino Que si aquel amor no vino, fue porque Dios lo quiso así Después quise contretar, esos sueños tan secretos Tan mujeres suculentas, me atreví a manosear Y tan fácil que son fuentes, y hacerlo en demasía No quedaba fantasía, iba a ser mi querer Comprendí que no es la andarné, tan que sartén esto hace todo Vi que estaba errando el modo de matar la soledad De soñar ya me cansé, más que a descansar un rato Si es que ahorita no me mato A soñar yo volveré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!